Vuelve la angustia hablarme de ti, cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir Me he quedado solo y así, no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volverse loco Estoy tocando un fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, o de una vez dejar de ir Estoy tocando un fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular, el resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando un fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, o de una vez dejar de ir Oh no, estoy tocando un fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular, el resto de mi vida Oh no, estoy tocando un fondo, meiente